martes sabroso tenemos invitado en cabina un invitado que hemos hablado varias veces sobre su trabajo y más este último que deja a mí personalmente que amor merengue un buen sabor todos hemos escuchado bastante diferente con estos grandes exponentes del mundo del músico yo me siento feliz de que él esté en cabina porque él es el real relevo del merengue gabriel siempre un placer compartir con ustedes ustedes son de verdad de la gente más chévere que yo más disfruto aquí pero no se la bocina cristo viene criticado en un momento cuando sale el merengue que si ganaste que si sin embargo fuiste quien trajo ese merenguito sabroso bailar a tan solo una hora pegado con alguien como le gusta eso es morir soñando literalmente y ahora nos presentas esta propuesta que algunos pensarían que es un tapabocas con esos colegas muchos de lo que la gente pensaba que te criticaban por compararlo contigo en ese momento y ahora grabas con varios de ellos y más de lo que la gente lo puede imaginar aquí lo mencionábamos todos olga tañón fernando villalona sergio vargas proyecto 1 jossi esteban el viscrespo wilfrido vargas sandy sandy papo johnny ventura eddie herrera josep con seca alex bueno mili quesada y los hermanos rosario están los caballos en banquete morir soñando cómo surge esta idea no mire morir soñando surge de el digamos con el propósito de querer unificar generaciones de poder digamos que tener un proyecto que fuera potable tanto para las generaciones que crecieron con la historia del merengue que crecieron con esas canciones que crecieron con esos artistas pero al mismo tiempo que también conectará con una generación que no conoce nada de esta historia exacto entonces yo creo que logramos un morir soñando musical que inclusive por eso nace el nombre morir soñando porque primero es una palabra que todo el mundo conoce sin importar la edad si es dominicano o incluso en puerto rico también se conoce y también porque tú sabes que el morir soñando tiene su técnica tiene su fórmula de cómo prepararse para que no se corte exactamente eso yo creo que fue lo que logramos con este proyecto fue como morir soñando musical porque porque se mantuvo la base la esencia de cada canción la esencia de cada artista pero al mismo tiempo se inyectó con colores totalmente frescos que puedan llamar la atención una generación que busca sonidos y códigos distintos tú sabes que ahora mencionaste el punto específico donde una generación nueva que siempre pongo la comparación tú vas a una universidad le dice cantamos merengue cantan un merengue de gabriel los muchachitos de ahora entonces qué sucede al tú llevar a estos robles del merengue dominicano sabemos que de todos ellos hay muchos que son abiertos a cambiar pero hay otros que son un poquito retrógrados exactamente entonces el tú sentarte decirle mira yo quiero hacer pongo un ejemplo con colegiala yo quiero hacer esto que esta generación como colegiala por esa exactamente salvaste un tema lo puedo decir a boca llena salvaste un tema que es muy bueno pero los rescato o sea en el tiempo porque si no nos hubiésemos quedado nosotros cuando llegamos a viejito escuchando colegiala la versión vieja ahora para llevar esa nueva versión cuando tú se la presentas a los robles que son más retrógrado ahí como yo la aceptaron como la cogieron no imagínate o sea fue fue un proceso realmente de poder transmitirles cuál era la idea la visión cuál era el propósito que realmente queríamos nosotros y que estábamos dispuestos nosotros a hacer para hacer realmente esto realidad porque mucha gente digamos que se va en teoría y muy bonito hablar y todo el papel pero a la hora de realidad tú tienes que sentarte y lidiar con la realidad entonces fue un proyecto que nos tomó cerca de tres años cerca de tres años y porque atención para los que comentaron comentar que él hizo una copia de utopía de romeo santo con los bachateros de verdad yo literalmente yo le hago caso me hizo ese tipo de comentario porque yo sé que son personas que lamentablemente no no entienden ni saben lo que es un proceso de que eso no te afecte y no créeme que yo tengo años cogiendo fuetazos o sea yo yo saqué la cabeza cogiendo fuetazos ustedes lo saben claro ya lo saben en la vida en la vida real tú has tenido esos encontronazos primero fue que todo el equipo urbano que era a favor de malvite cayó arriba me cayó arriba después salmo con malvite pues a ver al final yo he ido literalmente yo he ido contracorriente literalmente o sea este proyecto ya estaba en planificación y en proceso cuando cuando ya yo había sacado el álbum anterior contracorriente en serio yo contracorriente lograma y ahí estaba trabajando en este disco señores que no se puede incluso trabajó con productores que han trabajado con un bruno mars el productor que trabajó ese disco entero déjame contarte ahora mismo se llama alexander castillo es un dominico canadiense si realmente nació y criado en montreal pero el papá dominicano y la mamá colombiana si el padre estaba en el evento el carajito recogía dos o tres cositas por el papá que le ponía merengue de chamaquito y la mamá con la cumbia y también le gustaban los merengues porque la mamá es colombiana exacto de medellín y conoce bien la música dominicana pero él realmente no había tenido ese roce directo de trabajar con toda esa leyenda de conocer y ver el proceso de grabar un merengue cuando yo meto ese chamaquito donde polo parra allí a grabar tambor y guira el chamaquito estaba ahí que que pero loco así que que él me dijo loco voy a hacer cinco temas se quedó con loco que acabó el disco entero hicimos 20 y pico temas loco se puso loco entonces imagínate un carajito que viene trabajando trabajó el último disco de Shakira trabajó el último disco de Justin Bieber el último disco de Ricky Martin con Maluma y Palette y demás lo que el sonido de Becky G se lo inventó él ajá a mi me gustan mayores esa canción es de él letra y letra y música todo un chamaquito dominicano durísimo o sea el carajito está rompiendo a nivel anglosajón y viene y agarra y le pone la mano a este a este merengue y logramos digamos que crea esta fusión porque realmente es una fusión tanto de él como mía y de otras personas que también coproducieron el disco porque está Polo, está también Luis, Piquet y me imagino que lo difícil fue tú sacar partes de las crudos viejos no eso está en cinta todo eso se grabó de cero papi de cero todo de cero madre mía ni que cinta ni de cero eso de pulgadas manito eso no aparece ya no aparece, no aparece ya oye todo eso se grabó de cero o sea ahí no hay nada ampliado ahí no hay nada regrabado eso todo está de cero cada hit cada trompeta cada guira cada trompeta todo, todo, todo todo se grabó de cero papá Gabriel y cuando vieron el resultado algunos de los merengueros incluso algunos escucharon por primera vez el día de la actividad ese tipo está más loco ese tipo no va a decir pero qué es esto todos están felices ese tipo está más loco o sea ellos todos han estado y dicen wow o sea el carajito cruzó y luego me dicen viejo mira nada me voy a decir Gabriel todo está genial y siempre se va a dar tu mérito por el buen trabajo que haces entonces ¿a qué tú crees que se debe según tu opinión esta tiradera hacia tu persona desde el día cero porque nos quejamos de que no nos dan cosas de calidad sí lo hacen entonces ¿por qué lo maltratamos? no le dicen que él ha sido un force pero es que yo no entiendo a mí me da una risa porque es que realmente si tú trabajas te critican si no trabajas también te critican si lo logras te critican si no lo logras también te critican van a hablar van a comentar trabaje sea feliz haga lo que usted le haga feliz y simplemente realice su meta y cumpla su sueño súbeme la brasa Gabriel espérate y disculpa antes de subir la brasa y no has pensado en algún momento entonces por ejemplo por esta situación quizás retirarte si es más ya no voy a hacer nada no no qué pena que yo voy a dejar ese feliz porque otro pendejo bien por ti bien por ti jamás nunca la vi braza arriba braza arriba para Gabriel ¿qué pasó con Gabriel papá? tú sabes que en estos días aquí en Nundo Candela en esa silla donde está Gabriel nuestro compañero José Ángel Morán daba una información que le llegó en una oficina en un consultorio que tuviste un encuentro con la persona que se encarga de trabajar con mi amiga con Juan Luis Guerra Amarili Germán con Amarili Germán y que ella te dijo y que no va a grabar y un drama y que te dio la real tuya porque tú hay un interés de tu parte y quién no tiene ese interés de grabar con una estrella como lo es Juan Luis Guerra mira no te voy a negar que ese encuentro sí pasó eso es real esos datos son reales y ustedes son los primeros que me sacan eso nosotros afeitamos la burla siempre no no realmente me da mucha risa porque yo eso no lo he comentado con nadie y quien estaba ahí inclusive éramos cuatro personas contándome a mí y fue un encuentro muy cerrado ella ni siquiera sabía que tuvimos cámara ella ni siquiera sabía que nos íbamos a encontrar realmente yo había intentado de varias vías y no había podido comunicarme y recurrí a un método digamos que poco común poco común y ella realmente no se esperaba que se encontre conmigo y cuando ella me ve a mí era muy obvio se sorprende y no estaba muy cómoda quizá también porque antes de ese encuentro justamente antes yo metí un encuentro con la prensa eso fue el año pasado inclusive donde yo le comentaba a la prensa o le hablaba sobre el proyecto sobre lo que venía este año y sobre lo que se tenía ya un tiempo trabajando por el hecho de que ya había yo había escuchado varios rumrum que venían varias personas que querían hacer algo similar y yo dije bueno déjame presentarlo a la prensa déjame hablar de mi proyecto para que después no digan nada que yo estoy confiando que casualmente después sale lo de Romeo justamente antes que lo mío y nadie sabía de eso porque Romeo no había hablado nada de eso a nadie fue sorpresa y fue sorpresa y realmente es un proyecto muy similar el concepto de unificar un género pero no es exactamente lo mismo Romeo hizo canciones totalmente nuevas sí nuevas totalmente nuevas con cada uno entonces Romeo incluso Romeo bajó al estilo no óyeme Romeo hermano Romeo hizo algo que no tiene necesidad de hacer pero él mostró una humildad y un nivel a nivel digamos que emocional superior en cuanto a dar ejemplo a muchos otros claro que no teniendo el nivel que tiene Romeo actualmente se dan un bombo manito que óyeme que ni Julio César cuando Roma entonces yo digo yo digo viejo si Romeo que es Romeo papá está en ese nivel entiendes a mí lo que me toca es honrar lo que venían antes que lo que yo estoy haciendo y realmente aportar y poder pasar a otras generaciones a que puedan también conocer su historia yo vengo con brasa para ti tú tienes ahí viejos roble merengueros que muchos de ellos no lo niego los adoro a todos pero su nivel de arrogancia es bastante amplio su ego es allá arriba cuánto te costó grabar con cada uno de ellos se hablaba de que tú tuviste que darle unos cheles se habló de unos millones fuertes delante de los ojos de Dios y que me manden un rayo ahora me voy a decir mentira aquí no ahora no yo nunca yo nunca le he pagado a nadie para hacer ningún feature todo el que está ahí está literalmente porque se sumó al proyecto porque entendió el concepto del proyecto porque realmente entendió que o sea que tú no tuviste que pagar de a diez mil y de a quince mil dólares no 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 imposible tú te estás volviendo loco tú tienes todo el capital del mundo Gabriel muchas estrellas aquí y si hablaba del deseo de un Juan Luis y demás y figuras que quizás se quedaron vienen morir soñando dos inclusive sí en sus inicios el proyecto va a ser de veinte y pico canciones sí porque tú mencionabas que se hicieron veinte canciones aquí hay menos yo sigo grabando inclusive más canciones porque viene un volumen dos que vienen con catorce features más con nuevos merengueros nuevos merengueros también y podríamos ver también exponentes de los más actuales posiblemente o sea es una posibilidad porque realmente morir soñando es una oda a la historia a todo lo que viene antes pero realmente yo sí tengo planes de grabar con otros colegas que también están haciendo muy buen trabajo y están defendiendo también su equina y también ya se ha hablado y puede ser que el tema que cierre entonces atención él es de los buenos está haciendo un trabajo fabuloso calidad ante todo así que le llevaste el disco a Michael Miguel ya pero Michael Miguel hace dos días dijo las palabras que él dijo yo te voy a escuchar búscalo búscalo en el entrevista ¿qué? habló bien ah porque tú fuiste a los tres emociones y él te entrevistó claro luego de que te acabó oye él agarró y habló empezó a hablar y yo creo a Michael yo sé que ese es su trabajo imagínate yo tengo un cariño porque también él ha sido que la palabra tiene peso hay que tener cuidado él ha sido una persona realmente que es muy emocional y que de verdad en cierta forma a su manera me ha brindado su apoyo pero obviamente hubo una ocasión que me dio una candelada que yo entendí que era innecesario que se fue emocional porque realmente yo entiendo que tú puedas hacer tu crítica constructiva y tu crítica objetiva pero de ahí a ofender y a estar insinuando cosas que no son si tú tienes ningún tipo de prueba cuando tú sabes es fuerte es fuerte es difícil no te voy a negar que no me sentí cómodo pero tampoco le hice mucho caso y lo que él dijo en este programa yo me quedé con la boca abierta sí, todos hipocresía no, no, no lo que dijo ahora búscalo búscalo lo vamos a buscar y lo tenemos para ponerlo aquí mañana lo ponemos aquí yo estaba más sorprendido porque decía Gabriel tú sabes que ahora viene entre adultos no tenemos tiempo tenemos que hacer el programa entero contigo una hora no basta atención bien pero invita invita a la gente que disfrute de morir soñando claro que sí por favor la primera etapa bueno sí señores es un álbum de 14 colaboraciones con grandes estrellas como ya escucharon pueden buscarlo en todas las plataformas digitales y cuál es el otro video que viene bueno ya hay tres videos inclusive ya está el de Olga Tañón ya está el de Alex Bueno y está el de Pintame que acaba de salir y ya próximamente en la próxima semana vamos a estar grabando varios videos más señores búscalo en Spotify Apple Music Deezer YouTube mira le debes un CD a Yulisa Céspede del gobierno de la tarde te lo debo Yulisa bye bye chao chau